Música Realmente el Ministerio de Niños aquí en Chicabasco surge un poco a través, accidentalmente, de parte de nosotros, no de parte de Dios. Nosotros trabajábamos con adultos, el evangelismo tradicional, pero también a través de los grupos pequeños, pero un día nos dimos cuenta que hicimos una promoción especial de la escuelita bíblica. Llegaron, eso fue en el año 2013, llegaron más o menos 90 niños. Fue para nosotros un éxito esa experiencia. Entonces la Junta y la Iglesia nos reunimos, para el siguiente año nos propusimos hacer una promoción mejor, hacer más planes, invertir más recursos, y nos vimos con que cada año aumentaba 30, 40 niños más. Este año 2018 tuvimos 260 niños al final de la escuelita bíblica, con más o menos 245 visitas, prácticamente todos los niños eran visitas. Eso ha cambiado la vida de la Iglesia porque la Iglesia hoy es una Iglesia orientada al ministerio con los niños, los hermanos, toda la Iglesia está envuelta, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos, con sus recursos, con sus talentos, con sus dones, todo empleado para el ministerio infantil. A nosotros nos impresiona ver como adolescentes que algún día fueron parte de la Escuela Bíblica, que no son adventistas, ellos cada año vuelven para ser partícipes de este evento con los niños, y ellos nos apoyan. El seguimiento que le hemos dado a la Escuelita Bíblica de Vacaciones es en envolver a los niños en el club y en la Escuela Sabática. Hace aproximadamente unos tres años, un grupo de niños de entre cinco y ocho niños, de dos familias, decidieron quedarse cada ocho días en la Iglesia, y cada ocho días vamos por ellos a una comunidad cercana aquí. A su familia nos los presta, nos los permite venir, y durante tres años ya es constante que ellos cada ocho días están envueltos en la Escuela Sabática, en sus clases, al igual que en cuestión de los clubes. Los clubes aquí tiene poco que se crearon, también por lo mismo, que necesitábamos tener algo para estos niños que se están quedando y para los nuestros. Pues no es un trabajo de solamente una semana, ni de una o dos personas, es un trabajo que se realiza más o menos como tres meses. Se reúnen ingresos, se visitan a simpatizantes de la Iglesia, conocidos, familiares, gente que no tiene nada que ver con la Iglesia, pero que le gusta el ministerio que estamos haciendo porque es conocido aquí en la comunidad y apoya. El principal encargado del transporte traía alrededor de 30 niños en una camioneta. El último día, la camioneta, pues es una camioneta abierta y estaba lloviendo y los niños empapados, pero la lluvia no evitó que los niños vinieran. Es una gran bendición poder participar de todo esto, ver cómo la Iglesia completamente trabaja para poder lograr y ser parte de este milagro. Este año para nosotros fue de gran bendición. Hay testimonios de una familia completa que a través del ministerio de los niños que llegaron a la escuela bíblica, toda la familia se bautizó. Nuestra Iglesia no cuenta con la infraestructura para recibir a 260 niños. A raíz de eso hemos hecho el esfuerzo de iniciar la construcción de tres departamentos, tres salones que nos van a servir para escuela sabática y para los clubes y cuando venga la escuelita, pues también para la escuelita bíblica. Finalmente, quiero dar gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Chicabasco en beneficio y para bendición de los niños. Y podemos decir que en Chicabasco todo miembro está involucrado en cumplir primero la misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!